Drake va a encargar que te dejen un rifle cerca del nuevo edificio de CCC. Detengo el corriente. En marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Crick dejará el rifle en el edificio de la CTP. Está a la vuelta de la esquina. Te ofrecerá una buena vista del convoy de Kate. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está en lo alto del atrio al que vas a llegar. ¡Gracias! 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 Por ahí hay una especie de conducta. Va directo a donde tienes que ir. ¡Joder! Las ratas aquí son cada vez más grandes. ¡Gracias! 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 ¿Ves el rifle? ¿Ves el rifle? Ve hasta él y apunta al convoy. Busca un modo de ralentizarlo. Intenta darle al motor. Te voy a conectar al canal de la plasma que están utilizando. Convoy Connors, informe, camión. Todo en orden, el camino está despejado. No lo sé, pero empieza a acelerar. He fallado, Merck. ¿Ves el rifle? Ve hasta él y apunta al convoy. Busca un modo de ralentizarlo. Intenta darle al motor. Te voy a conectar al canal de la plasma que están utilizando. Convoy Connors, informe, camión. Todo en orden, el camino está despejado. ¿Qué sucede? ¡Inforte! ¡Inforte! ¡Gambio! Vamos, tienes que bajar ahí. Mierda. Demasiado tarde. Ahora ya saben dónde están. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Inforte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!